hola amigos bienvenidos este es el pronóstico que siente leo por ti que siente la persona del signo leo por ti que siente leo por ti tú puedes ser o vos puede ser del signo que seas de cualquiera de los 12 acá el tema es que siente leo si estás involucrado con una persona del signo leo que siente leo por ti leo se siente bastante mal se siente derrotado frustrado quiere superar un estancamiento quiere quiere superar un estancamiento quiere pensar en el mismo para sentirse bien 3456789 bien a ver leo realmente se siente que siente porque siente por ti nada realmente está bastante incómodo y está bastante incómodo con vos o contigo está bastante bastante incómodo quiere dar vuelta una situación la rueda de la fortuna invertida fíjate nos habla de frustración de de vuelta frustración frustración quiere buscar un alivio quiere pensar en el mismo quiere iniciar una acción pensando en el mismo para superar un estancamiento y fíjate el pensamiento equivocado y lo más probable es que cometa un algún algún tipo de acción equivocada realmente se siente muy pero muy mal en algunos casos siente celos en algunos casos se siente siente celos y esa es su gran debilidad los celos en otros casos es como que se siente realmente muy mal con vos y la rueda de la fortuna invertida a ver qué siente leo por ti lo voy a decir por vos porque me suena tan incómodo decir por ti ya lo van a entender que siente leo por vos en el título en el título voy a poner por ti para que se entienda pero la poca claridad se siente un tonto con vos caos está nervioso incluso 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 leo se puede poner agresivo a ver si leo está con vos está realmente muy pero muy mal no sé no siente nada por vos siente malestar siente malestar quiere estar tranquilo en algunos casos puede estar iniciando está deseando incluso iniciar una nueva relación quiere estar tranquilo si mira quiere iniciar toma la decisión de irse con otra persona quiere ir con quiere estar con otra persona bueno y esta es la decisión que quiere tomar con vos que quiere tomar con vos y probablemente leo fíjate bueno mira corazón invertido muy probable que leo quiera volver con una persona del pasado si me a ver se va matecito si estás con leo lo único que le puede atraer de vos, lo único que se puede sentir atado con vos es por la sexualidad con el tema de la intimidad Leo, sea hombre o mujer más hombre, siente nostalgia quiere volver con una persona del pasado si es hombre, está con vos por la sexualidad fíjate, por eso Leo te descuida tiene el corazón roto sigue pensando más Leo, hombre sigue pensando en una persona del pasado fíjate, la decepción bueno, se siente totalmente desafortunado entonces bien, fíjate, de vuelta está triste ve esta relación como un impedimento está triste incluso, fíjate Leo y más Leo, hombre está triste por esa persona que rompió con el pasado ya sea que él haya dejado a esa persona o que esa persona lo haya dejado haya dejado a Leo también Leo cree como que fíjate el impedimento como que no se puede revertir la situación si vos estás con Leo él piensa o mejor dicho él siente que la relación entre ustedes no se puede revertir para bien si es Leo hombre repito está solamente con vos por la sexualidad eso es lo que lo ata y si es Leo mujer lo que lo ata puede ser alguna cuestión económica bien si, fíjate el descarte Leo no no quiere estar con vos bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo